Seguimos en Enlace Deportivo y nos quedamos pues conversando con Joel sobre el tema de Leonel Messi, ¿no? Llegó con nueve años al Perú, fue el mejor de esa edición de la Copa de la Amistad. Dos años después, ¿se va a España? El salto a España. ¿A Barcelona? Claro que sí, cuando no le hicieron caso ni en Nulls, justamente por el problema que tenía, el problema de crecimiento, River Plate también, fueron los propios padres con Leonel, y el tratamiento era muy caro, en ese entonces eran mil dólares, imagínate mil dólares, para tratarlo a Messi mensualmente y desgraciadamente no se pudo hacer nada. La familia de Messi tenía muchas amistades y también creo que tenía familia en España y por eso viaja. No es que un dirigente o una persona lo vea a Messi en Argentina, sino que viajan directamente hacia España y ahí justamente se encuentran la posibilidad de que puedan verlo en el Barcelona, y se quedó. Y ahora justamente hablando de este tema, ¿no? De los niños que tienen esa posibilidad de viajar a probar suerte en el extranjero, que es un tema pues que ha generado a veces mucha polémica, a veces por desconocimiento, no por desinformación, ¿no? Sí. Hay casos en el Perú, por ejemplo, hace unos años, este chico Larrauri, por todo el ser grande y ventín, que decían que se fue a Alemania, que se iba al Bayern, que había firmado un contrato, ¿no? Pero después decían, no, uno siendo menor de edad no puede firmar un contrato. Definitivamente. Porque es un tema, claro, tienes que tener un... Tu padre es el que te representa y que se convierte en tu poderado, y si tu padre no puede viajar, tiene que haber una persona adulta que sea, digamos, que lo represente. Definitivamente. O sea, sí existe la posibilidad que el niño o el adolescente viaje a cualquier país, en ese caso, vamos a poner a Europa, y que ahí lo vean, vean si es que en verdad que es talento. Si es talento, recién se firma un precontrato. Los precontratos desde Lima no existen. ¿Por qué? Han habido muchos casos en el fútbol peruano que han habido muy buenos talentos y han viajado y no se han adaptado principalmente. Muy buenos talentos. El caso de Manco, por ejemplo, ¿no? Raymond Manco. Es más, digamos... Para acordarnos de uno. Uno de los tantos. Para acordarnos de uno. Pero Manco viaja, y yo hablé con Manco porque Manco sale de Cantolao y he trabajado muchos años en Cantolao, y Raymond me dice, yo llego a Holanda y yo inmediatamente la rompo. Y yo le dije, tú vas a llegar a Holanda y primero te van a meter a un gimnasio, primero te van a dar una dieta, primero te van... Claro, no vas a entrar a la cancha, vas a demorar para entrar a una cancha. Digamos, el proceso de adaptación real que tiene que tener. Totalmente. Y no se adaptó. No se adaptó. Y de ahí los problemas cuando vino al Perú, fue a la segunda división, y ahora no sé dónde está Manco. Entonces, si se viene en la unza. Que fue diferente, por ejemplo, al caso más cercano en Holanda, de Farfán. Totalmente. Que digamos, Farfán iba un poquito más consolidado. Totalmente. Y que la adaptación quizás fue no tan complicada como fue el caso de Pizarro en Alemania, que fue goleador, ¿no? Pero hay casos y casos. Depende mucho también lo que tengas en la cabeza, te digo la verdad. Porque Carlos Zambrano es otro de los jugadores que salió de Cantolao, y no jugó un solo partido de una profesional en el Perú. Claro. Y él esperó, llegó a los 15 y 16 años. Paolo Guerrero no debuta. Y se adaptó. Paolo Guerrero no debuta. No, no debutó. Y después viene la selección. Hay varios casos, hay varios casos, pero como te cuento, el caso de, si hablamos de los malos casos, el caso de Manco es uno de los últimos que no pudo poder sobrellevar, lamentablemente, ¿no? Pero en ese caso, justo hablando de ese tema de menores, conoces un poco el tema para orientar a los padres que de pronto quieren que su hijo sea un futbolista, que muchas veces lo obligan a jugar al fútbol, pese a que a muchos no les gusta, ¿no? Que no se vean un poco sorprendidos por ese tema, porque conocemos, por ejemplo, que en Argentina hay chicos peruanos que tienen un apoderado, que es un argentino, pero firma siendo apoderado de ellos y se encarga de que estos chicos tengan la alimentación. Totalmente. Y si no es así, a esta persona le denuncia. Totalmente, ¿no? Totalmente. Acá hay mucha informalidad, ¿no? Solamente en el fútbol, tú sabes bien. Y hay muchos empresarios, muchos representantes que pululan por la Federación Peruana de Fútbol, no sé de dónde tienen carnet de la Federación Peruana de Fútbol, y que llegan a los torneos de menores a tratar de engañar, y esa es la verdad, a los padres y a los directores técnicos. Porque hay muchas escuelas, muchísimas academias de fútbol. Cada vez es más y van a seguir creciendo. Y las franquicias crecen y crecen y crecen. Cantolado tiene muchas franquicias, la Alianza tiene por todos lados. Claro, porque antes existía Cantolado, tenía solamente su equipo A y su equipo B. Claro, sin Callao. Punto. Alianza tenía solamente Batute, pero ahora ya empieza, bueno, tema de escuelas en diferentes puntos. En Argentina y Brasil, Peruana de Mariano, sí existen franquicias, pero con la coordinación y con la supervisión de la principal, en este caso Cicantolado, tiene su oficina principal en el Callao, supervisa a todas las franquicias de todos los distritos. Cosa que no pasa, cosa que no sucede. Lo mismo sucede con Alianza Lima, lo mismo sucede con la San Martín y que tú ves en todos lados. Y tú crees que es la misma escuela, ¿no? Tú crees que colocas a tu hijo en la San Martín de San Miguel y tú crees que es la principal, donde vas a poder llegar. ¿No es así? No, no es así. No es así. Porque si tú tienes dinero, y esto es lo lamentable del fútbol de menores, si tú tienes 600 o 700 dólares, tú puedes tener la franquicia en cualquier distrito. Vas, pagas, te das un documento y tú representas a la San Martín. ¿Y qué habría que hacer para organizar ese tema? Por decirte, es un ejemplo, para no hablar de la San Martín. ¿Y qué habría que hacer para organizar ese tema? Que la Federación Peruana de Fútbol, primero, tenga mayor atención, que dice siempre tener atención, que van a hacer una supervisión, chequeo de todas las escuelas, y nunca lo hace. Y que también aparezcan en los torneos, los representantes de la Federación, en los torneos, a Mahada, tanta gente que hay ahí, en los torneos nacionales e internacionales. Nunca aparecen. Nunca. Y ahí está el problema. Y ahí es donde deberían echarle una mirada. Por supuesto. Y para que vean todo, hasta la urbanización, hasta cuáles son los talentos. La Federación, desgraciadamente, se preocupa en el tema de su torneo, que es Creciendo con el Fútbol. Nada más. Sí, porque si hablamos de la preocupación por el torneo de primera, sin hablar. O sea, lo que estamos viendo antes de empezar el torneo, con los problemas de la U, los problemas que terminó el torneo del año pasado, con reclamos y reclamos y reclamos. O sea, la asociación, qué problemas que tiene ahora. Entonces, uno dice, ¿no? Imagínate, si vamos a hablar sobre prioridades, el fútbol de menores es la última prioridad. Si analizamos bien las cosas. Ya te imaginas que no hay un apoyo directo. Claro, ellos organizan su torneo, que es Creciendo con el Fútbol, en todo el país. O sea, está perfecto. Pero también tienen que dar un poquito de cabida a los otros torneos. Perú Cup, la Copa de la Amistad, sí tiene el apoyo y respaldo. Nosotros no le pedimos un solo a la Federación, perdón, nada, lo absoluto. Pero sí que se interese. Llamaba a la reflexión de que el fútbol de menores es la base. Claro. Es la base de que al final las selecciones empiecen a recibir un mayor volumen de jugadores que a veces lo que hace falta. Claro que sí, claro que sí. Manuel, te agradezco. No, te agradezco a ti. Y esperemos, pues, que seguiremos informando un poco de los avances del torneo y que sea, pues, un torneo que deje figuras para el futuro. Ojalá, reiterar, del 7 al 12 de febrero es el campeonato. Se va a jugar en Miraflores, gracias a la organización también de la Municipalidad de Miraflores. Y tenemos un excelente grupo humano de gente que está haciendo bien las cosas. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Valerio. Nosotros tenemos que decirle a los amigos televidentes que puede ser hincha de varios equipos cuanta apuesta o cuanta apuesta. Elige la cantidad de partidos y equipos que quiera apostar. También puede conocer de antemano la ganancia que puede recibirte apuesto, tu juego, tu pasión. Y no se olvide leer OnlySport donde se vive el deporte. Nosotros nos encontramos nuevamente el día de mañana. Cuídense. Chau. 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 ¡Gracias!